Que onda Para que se me cortara Para para que se me cortara Para para que se me cortara Oh No manda Aún no tiro al reto es que si Y digo Ay ya lo puedo decirlo porque ya esta Una mentira Ok vamos Ah pues Que onda anda Andamos Que onda pantas Osea No se su nombre es la idea real pero Pará 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 le ataque esto solo por lo que se hace Pará Daniel 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 Puede Pero Bueno, ahora sí, lo activo. Daniel, back at it again. Daniel, back at it again. Daniel, back at it again. ¡Va! ¡Va! Esto es lo que yo juego. Daniel, back at it again. Daniel, back at it again. No salió como. Daniel, back at it again. ¡Chap! ¡Pedejo! ¡Ajé! ¡Que senyora! şiss! El enemigo de energía. ¡Pues salvar! ¡Buenosهم! ¡Lantirrepiente! ¡Joder! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. 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 Ahora sí.